Tengo un tatuaje que significa Mis raíces, mi historia También una forma de mostrar al mundo que los aborígenes argentinos existen que por más de que estén en sus comunidades y estén alejados de la sociedad ellos existen y tienen una cultura muy rica y muy linda Conviví con ellos muchos años porque mis papás son maestros de esas escuelas Creo que lo que más me representa de ellos o sea, lo que yo creo que tengo de ellos son los valores que ellos me enseñaron cuando era chica Un par de problemas en mi ciudad con el río que estuvo muy cerca de mi casa pasó muy cerca de mi terreno y de mi casa y bueno, también esos momentos cuando uno está lejos y ve que hay complicaciones donde está la familia son muy duros de pasar porque uno se pregunta ¿qué estoy haciendo acá? tal vez en mi casa podría ayudar bueno, después mi hermana tuvo un problemita de salud también entonces son cosas que te hacen mover un poco el piso mientras está todo bien uno está bien lejos después las cosas cuando se complican en casa en asuntos personales siempre es difícil y hay que evaluar a veces qué hacer y poner en la balanza por suerte yo todo se solucionó y no necesité volver pero bueno, uno lo piensa digo, bueno, yo no puedo estar jugando acá al volei y con un problema tal vez eso me hizo dudar de decir bueno, tengo que apoyar a mi familia de otra forma decidir casarme en este momento realmente fue una locura una linda locura pero debo reconocer que se pudo hacer gracias a Guillermo porque yo estaba en Polonia y le dije Guille, tengo que hablar con vos me caso y me dice qué bueno, felicitaciones y me acuerdo que a las 24 horas nos llegó el calendario y dije no, Dios mío dije yo en qué momento me caso y yo bueno, Guillem no sé decime vos cuando me puedo casar así que me dijo bueno, dejame que vea el calendario y te digo y me dijo el 24 de junio te podés casar pero el fin de semana se entrena así que me acuerdo que él reajustó el calendario y las chivas todavía no sabían y el 24 de junio estaba en rosa era el único día que tenía otro color yo empecé con la selección de volei cuando era más chica me acuerdo de ese día porque Guillermo Duna también me lo hace lo tiene presente se acuerda de que yo caí el primer día a entrenar con una camiseta de Belgrano me parece que era tenía puesta unas zapatillas Conver y tenía unos aros grandotes colgados estaba toda maquillada y Guillermo me vio y dijo esta chica es medio raro el estilo que tiene entonces se acuerda cada vez que nos acordamos de eso nos reímos mucho de como había llegado yo pintada y con los aros grandes conmigo muchas veces no soy muy cuando estoy yo muy extrovertida pero creo que una de las más extrovertidas o por lo menos la que hace saltar muchas veces con su chifo es Leticia Boscachi Leti con sus comentarios dentro del grupo también cuando participa y está Anto Curatola también muy ingeniosa en sus comentarios son muchas veces las que le ponen un poco de chispa al grupo en determinado momento las jugadoras son jugadoras con mucho humor porque hay mucha gente del interior hay gente de Córdoba hay gente que está acostumbrada a compartir momentos divertidos y la pasamos muy bien fuera de los entrenamientos lo que no me olvido nunca era cuando íbamos o volvíamos de los entrenamientos del preolímpico todas al menos en el colectivito que viajaba yo todas cantando todas contentas descargando un poco la tensión me acuerdo el día que empecé a practicar volei tenía un entrenador que era muy malo era muy duro Matías Sánchez se llama no pensé nunca que me iba a llegar a gustar tanto este deporte porque era uno hacía un error tenías que hacer 10 caídas no te salían las cosas ibas y tenías que ponerte contra la pared atacar hasta que te saliera era todo muy estricto con este señor al principio lo odiaba pero es así lo que odiamos tanto por algo después nos termina gustando ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto?